El encendido de la iluminación especial de Navidad, hecho que se producirá el próximo lunes, día 3 de diciembre, marcará el inicio oficial de la programación que ha organizado el Ayuntamiento de Guadalajara para conmemorar estas fiestas tan entrañables. Una programación muy completa, de más de 60 actividades, que incluye deportes, cultura, música y con muchas de las tradiciones ya conocidas, y en la que han colaborado diversas concejalías. Armengol Engonga destacó que se ha pensado en todo tipo de públicos. Con actividades religiosas, culturales, actividades deportivas, actividades especialmente pensando en las familias y en los más pequeños de la ciudad de Guadalajara. Podemos disfrutar de actividades en los templos de la ciudad, en los diferentes espacios escénicos, como el Teatro Auditorio Huero Vallejo, Teatro Moderno, en el Museo Francisco Sobrino. Tendremos actividades en el Espacio TICE, en el Centro Municipal Integrado, pero sobre todo, y como es habitual y tradicional, tendremos actividades que se desarrollarán en el casco histórico de la ciudad de Guadalajara. Actividades que comenzarán en la Plaza del Jardinillo y a lo largo y ancho de la calle Mayor terminarán en la Plaza de España, pasando por la Plaza Mayor. Pero el bloque más destacado se realizará en el centro, partiendo de la Plaza del Jardinillo y pasando por la Plaza Mayor. En la Plaza del Jardinillo nos detendremos para disfrutar de un mercado artesanal, contando con artesanos de la provincia de Guadalajara. En la Plaza Mayor, con el mercado tradicional de Navidad, donde estará ubicado el Tío Vivo, que se ubica ahí desde hace ya tres o cuatro años, y donde tendremos actividades para los más pequeños de la ciudad de Guadalajara en diferentes días, como son cuentacuentos, gincanas infantiles, tendremos talleres de villancicos, espectáculos de magia, talleres de dibujo, creaciones de cuentos, cantajuegos... En definitiva, un amplio abanico de actividades para los más pequeños. En la Plaza de España estará la gran novedad, y es que el Belén se lleva al infantado. Y en la Plaza de España, donde estará ubicada el mercado navideño, ahí se refleja una de las grandes novedades en este programa de Navidad 2018-2019, como va a ser el traslado del Belén monumental, que en los últimos años se ha ubicado en la Plaza Mayor, mediante una caseta de madera que se ha ido mejorando con los años. Y en este año, en esta edición, 2018-2019, hemos querido tener un gesto hacia la reapertura del Palacio del Infantado, y hacia el monumento histórico de la ciudad de Guadalajara, y el Belén monumental estará ubicado en el interior del Palacio del Infantado, concretamente en lo que va a ser el Zaguán. Y el 14 de diciembre se podrá inaugurar ese Belén monumental. Otra gran novedad es la exposición de dioramas y Belénes que este año se instalará en la Cama de Comercio, y contará con la participación de las dos grandes asociaciones de Guadalajara. Otra de las novedades de este año, y también relacionado con los Belénes, será la exposición de dioramas y Belénes que realiza la Asociación de Belenistas de Guadalajara, y que se podrá disfrutar desde el próximo 3 de diciembre en la Cámara de Comercio. Un programa muy completo que tendrá su punto culminante con la gran cabalgata de los Reyes Magos, que discurrirá por el casco histórico. Actividades para todos los públicos, para todos los gustos, conviviendo en el mismo programa y en las mismas fechas, actividades más tradicionales y más propias de la Navidad, como son la Ronda Navideñas, el Belén monumental ya mencionado, los conciertos de Navidad que presentamos en el día de ayer, el concurso Villancicos, la tradicional Zambombada, el pregón de Navidad que organiza la Fundación Siglo Futuro, y que este año correrá a cargo del gran jurista Antonio Garrigues Walker, la Calle Mayor Solidaria, iniciativa en colaboración con Cáritas Diocesana, que pretende que ningún niño de nuestra ciudad se quede sin juguetes durante estas fechas navideñas, y, por supuesto, la cabalgata de Reyes Magos, que el día 2 de enero los más pequeños de la ciudad podrán depositar sus cartas y mejores deseos en la Plaza Mayor, y, obviamente, el 5 de enero viviremos una noche mágica, como todos los años, con esa cabalgata de Reyes que se desarrollará por el casco histórico de la ciudad de Guadalajara. Además, habrá otras actividades menos tradicionales, como el fin de joven, campeonatos deportivos y muchas otras actuaciones previstas. ¡Gracias!